De oro, yo soy de un brodo Nena dame tu look, quiero tu olor Déjame surfear esa ola en ropa interior Quiero ahogarme en ese mar, tu mar Déjame quererte Déjame quererte Déjame Aguanta ese bote, bien apretado ese escote Sabes lo que tienes, debajo cargado el lingote De oro, yo soy tu frodo Tengo pa' ti una de dios Se siente segura cuando sale sola Porque to' la mira, le pira la cola Hola baby, baby la pilla, me hizo match en el tinder Una señal encontré, nena dame tu look, quiero tu olor Déjame surfear esa ola en ropa interior Quiero ahogarme en ese mar, tu mar Déjame quererte Déjame quererte Te y 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 te La colectiva, la colectiva es la élite Wally, Chris y Ronnie Súbala que es DJ Jack Quien es, quien es Wally se pesquilla en detrás El extraterrestre caribeño, mami